Una vez que el presidente del Tribunal Supremo Electoral rechazó y calificó insostenibles y fantasiosas las denuncias de la renunciante vocal Rosario Baptista sobre el proceso electoral de 2020 y la independencia del cuarto poder del Estado, surgieron dudas por parte de los diputados Claros y Pedrazas quienes manifestaron en conferencia de prensa la realización de una investigación minuciosa sobre aseveraciones de manipulación. Realmente es grave estas denuncias de comprobarse de ser ciertas. Podríamos llegar a la conclusión que el gobierno de Arce no tiene ni el 55% como ellos lo manifiestan. Es importante que esto se esclarezca de manera inmediata y nosotros como legisladores dentro de nuestras funciones de fiscalizar estamos haciendo la petición de informe para que el presidente del tribunal de manera inmediata pueda informarnos para nosotros llegar a la verdad histórica de los hechos. Queremos saber cómo se han llevado estos procesos electorales, queremos saber cuán eficientes han sido, queremos saber cómo han sido, por ejemplo, las cadenas de custodia cuando se llevaban las votaciones, las papeletas y las actas electorales. Si tiene una certificación internacional, qué tipo de cómputo, cómo se hace el escrutinio. Gracias por ver el video.